Y pues estamos, bueno, agradecidos por darles la bienvenida esta mañana. Aquí es un bueno verles. ¿Sabe cuántos minutos va a necesitar para 20 minutos, 25 minutos? OK, 20, 20. Eso está bien. 20 minutos. Y después vamos a tener preguntas. Va a tener el tiempo para dar su respuesta. Después de esto voy a tratar de mantener el orden del tiempo, dándole ciertas instrucciones. Esta audiencia sobre los mecanismos de transparencia, de asignación o de nombramiento de altas autoridades o mandos en América Central. Es una petición de Fondi, de Fondi, de DPLF. No voy a decirlo en español para no pronunciarlo mal. Esta mañana para nosotros es un gusto tener aquí como constituyendo al panel A, a los representantes de la ONU de esta región. Él es de las Naciones Unidas, de la Comisión, de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos, encabeza esta oficina regional en Centroamérica. Él es el señor Alberto Brunori. Y esto resulta de una minuta que se ha firmado con la oficina del alto comisionado, de aquella oficina del alto comisionado de Derechos Humanos en el 2014. Sí, fue en el 2014. Él está presente, participará con nosotros porque estamos en este esfuerzo conjunto. Dicho esto, damos inicio. Buenas tardes. Eduardo Coyoy, Carlos Hernández, Jaime López y mi colega Catherine Valencia de DPLF también. Muchas gracias por este espacio que nos permite traer ante la comisión una nueva mirada a un viejo problema. Tradicionalmente, el tema de la selección de jueces de altas cortes ha sido un tema de preocupación de esta honorable comisión. Lo ha hecho desde el trabajo de la Relatoría de Defensores a través de sus dos informes sobre la situación de los defensores y su informe especial temático sobre garantías para las y los operadores de justicia. Esto ha significado el avance en muchos de los estándares que actualmente nuestros países de la región pueden aplicar y exigir a los estados. Sin embargo, nosotros consideramos y venimos a plantear ante la honorable comisión una mirada nueva y que va a reforzar el compromiso de los estados en relación a esta importante función que es la de seleccionar a sus altos miembros del sistema de justicia, que es la mirada desde el derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia de los estados. El derecho de acceso a la información que está reconocido en el artículo 13 de la Convención establece que el Estado tiene la obligación en principio de revelar y poner a disposición toda la información que obtenga, que produzca y que reciba en el cumplimiento de sus funciones. Entre las obligaciones que este derecho de acceso establece existe la obligación de transparencia activa, que en ciertos casos no solamente compromete al Estado a entregar información cuando un ciudadano se lo pide, sino a revelarla y a ponerla a disposición de manera completa, accesible y en un lenguaje entendible para los ciudadanos. Y este precisamente es el caso, creemos nosotros, de la información producida y recogida a propósito de los mecanismos de selección de jueces de altas cortes. ¿Por qué? Porque este asunto, la selección de fiscales generales, de miembros de las Cortes Supremas, de tribunales constitucionales, es un asunto de alto interés público y especialmente en estos países que venimos en esta audiencia esta mañana. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué venimos los tres países de Centroamérica ante la Comisión de manera conjunta? Porque tenemos muchas cosas en común. Tenemos, hemos iniciado seriamente la lucha contra la impunidad, no solamente en graves violaciones de derechos humanos, sino también en grandes casos de corrupción. En los tres países se han emprendido esfuerzos y se siguen empujando medidas para lograr acabar con la impunidad. En los tres países, además, esta lucha supone el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Y ese fortalecimiento pasa por tener a las altas autoridades electas a través de mecanismos que garanticen que quienes resulten elegidos sean personas capaces y sobre todo independientes de los poderes políticos. Y en tercer lugar, el tercer punto en común es que en los tres países los mecanismos para elegir las altas autoridades de justicia son mecanismos políticos. Es decir, son los poderes políticos quienes tienen la última palabra para decidir quiénes conforman sus altas cortes, quién es el fiscal general, quiénes conforman las cortes constitucionales que defienden los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Guatemala y Honduras. La comisión ha señalado que cuando se trata de mecanismos políticos, precisamente se requieren garantías y salvaguardas reforzadas. Y consideramos que una de ellas, y quizá la más importante, es la transparencia. A continuación voy a darle las palabras a mis colegas que van a hacer unas breves reflexiones sobre la situación concreta de cada uno de sus países. Gracias. Buenos días. Yo soy Eduardo Arco y hoy yo represento a Guatemala. Y en el caso de Guatemala, la propia Constitución Política de la República de Guatemala reconoce como un mecanismo para la elección de las altas autoridades en el sector justicia a lo que son las comisiones de postulación. Las comisiones de postulación van a ser esos mecanismos ad hoc que va a estar conformado por distintos miembros de la sociedad que van a ser los encargados de elegir a estas autoridades. Nuestra Constitución es de 1986, pero es hasta el año 2009 de que la misma legislación ya reconoce una ley interna que va a ser la que va a regular todos los mecanismos para esta elección. Pero esta ley es eminentemente política, el cual establece mecanismos bastante limitados para que estas comisiones realicen las elecciones. En el caso de Guatemala, en las elecciones del año 2014, pues fueron bastante eficientes porque en el caso… voy a hacer énfasis en cuatro puntos. El primer punto es en el caso de que en las comisiones de postulación establecen tablas de gradación, el cual se realiza una valoración cuantitativa para cada uno de los optantes al puesto. En este caso se daba prioridad, como lo ha establecido esta honorable comisión, de que hay que darle prioridad a los miembros que tienen una carrera judicial. Pero en este caso se le ha dado únicamente valoración, una mayor ponderación a los abogados que trabajan de manera liberal. En segundo punto, sociedad civil, así como los medios de comunicación, no han tenido acceso de manera permanente a las deliberaciones y a todas las actuaciones que han realizado esta comisión de postulación. Los salones donde se desarrollan las deliberaciones, pues los salones no cuentan con el espacio suficiente para que se puedan llevar a cabo y para que puedan estar presentes sociedad civil, así como medios de comunicación, sino que son salones bastante limitados, entonces no se tiene acceso. No existe ningún medio electrónico para que nosotros como sociedad civil podamos tampoco tener acceso. Y el otro tercer punto que quiero abordar es el punto de la existencia de esas elecciones políticas en las cuales existe un tráfico de influencias por parte de los miembros de la comisión de postulación, porque distintos actores políticos influyen en esas elecciones, así como también los mismos miembros de esas comisiones de postulación muchas veces también presentan sus expedientes para optar a esos puestos. Entonces no existe esa objetividad para optar al puesto. Como Acción Ciudadana, que somos una organización de sociedad civil, desde el 2014 hemos presentado acciones legales para poder frenar este tipo de elecciones, en los cuales existe mucha discrecionalidad. Actualmente se realizaron las elecciones, pudimos limitarlo un poco, pero se realizaron las elecciones. El Congreso de la República de Guatemala es el presidente encargado de ser el cuerpo que va a elegir a la nómina propuesta por esa comisión de postulación. Se realizaron las elecciones. Nosotros actualmente también hemos presentado acciones legales porque algunos de los miembros que conforman esas comisiones de postulación no han propuesto… no tenemos acceso a esa información. Esto quiere decir que los miembros que ellos proponen para esas comisiones de postulación, nosotros no podemos saber quiénes son, sus nombres, por qué fueron electos. Entonces se han presentado acciones legales. En vez de ser la excepción de no tener acceso a esa información, nosotros hemos tenido que presentar acciones legales. Esas acciones legales son bastante desgastantes porque las próximas elecciones, en el 2018, es para la fiscal general. Ustedes como comisión tienen conocimiento de la situación actual que está pasando Guatemala. Han realizado hace poco tiempo, hace menos de 15 días, una visita en loco a Guatemala y han podido darse cuenta de la situación que ahorita estamos pasando. Entonces las próximas elecciones que se van a llevar en el 2018, que es la fiscal general y jefa del Ministerio Público, yo le presento ante esta honorable comisión, de que puedan evaluar y puedan verificar cómo va a ser esta próxima elección a fiscal general. ¿Por qué es importante esta elección? Es importante porque ella pues representa ese cuerpo, este cuerpo que es el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución penal. Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público pues han obtenido resultados bastante favorables en la lucha de la transparencia y contra la impunidad, por lo cual es necesario esa continuación por parte del Ministerio Público. Pero la elección del fiscal general va a ser a cargo de una comisión de postulación. Es una misma comisión de postulación que ha presentado y ha electo a magistrados que no cumplen con los requerimientos mínimos, por lo cual es necesario que como comisión pues verifiquen y le den acompañamiento a esta elección. También Guatemala pues ha propuesto reformas constitucionales, en los cuales principalmente en el sector justicia, en el cual principalmente se presentaban otras formas u otros mecanismos para elegir a las altas autoridades. Estos mecanismos pues buscaban y cumplían con los estándares mínimos de transparencia para optar a esos puestos. Pero actualmente las reformas constitucionales que recibían el apoyo de los tres organismos del Estado, esto quiere decir el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, fueron estrampadas dentro del Congreso de la República. Esto quiere decir de que las próximas elecciones, tanto de la fiscal general, así como de los magistrados que se van a llevar a cabo en el 2019, pues van a estar limitadas también, ¿verdad?, si no se le da continuidad a estas reformas constitucionales. Las reformas constitucionales pues continúan. Lo que buscamos es darle esa continuidad y permitir de que se den a cabo. Pero por este caso es necesario de que los miembros de esta comisión pues continúen y verifiquen y le den ese acompañamiento también a las reformas constitucionales que se presentaron al Congreso de la República. Estos son ampliamente apoyados por sociedad civil, así como por las organizaciones, porque lo que buscamos es de que las elecciones sean transparentes. Por lo cual yo concluyo de que la situación actual, nosotros, las comisiones de postulación, al ser un cuerpo político ad hoc, pues no cumplen con los requerimientos mínimos que ha reconocido esta comisión para la elección de estas altas autoridades. No tenemos acceso a la información, entonces no sabemos quiénes son electos, por qué son electos, sino que se están cumpliendo con ese tráfico de influencias. Por lo cual yo le requiero a esta comisión de que permita y que realice esta evaluación y que continúe verificando que se cumplan con estos parámetros de transparencia y lucha contra la impunidad. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Hernández, soy director de la Asociación para una Sociedad Más Justa en Honduras. Creo que todos los que estamos en esta mesa sabemos que el crimen organizado penetró nuestros estados. Y eso no es una especulación, como por muchos años se decía. Hay evidencia en el caso particular de Honduras, tenemos en Nueva York ya políticos extraditados. La justicia también ha llamado a varios de estos personajes que históricamente desde los órganos de justicia del país, lamentablemente y de otros órganos, legislaron y actuaron para favorecer el crimen. O sea, que tenemos en nuestros congresos, en el Ejecutivo, pero también lo pudimos observar en el último proceso para la elección de la Corte Suprema de Justicia, identificamos plenamente que el crimen y el narcotráfico tenía candidatos para poder también llegar a ser magistrados de la Suprema Corte. Y gracias a un esfuerzo de la sociedad civil se logró ejercer la presión necesaria y por lo menos neutralizar o evitar que en este momento esos personajes llegaran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De ahí entonces la importancia para nosotros que haya transparencia. No voy a entrar en detalles, el caso de Honduras tenemos una comisión y un proceso que teóricamente se ve muy bonito, un proceso bastante transparente, una amplia participación de distintos actores de la sociedad, actores de sociedad civil, del sector privado, del sector obrero. Sin embargo, la última palabra la tienen los políticos y los políticos han, a lo largo de los últimos años, buscado los mecanismos para penetrar esa comisión y al final quienes tienen la última decisión, obviamente es el Congreso Nacional. Congresos nacionales que lo dicen claramente las encuestas y en el caso de Honduras es todavía mucho más significativo que el resto de la región, no gozan de la credibilidad de la ciudadanía. De ahí entonces para nosotros la importancia que esta comisión pueda asumir un rol activo, porque con mucho respeto, quiero decirlo, en el caso anterior de la Corte, la elección de la Corte Suprema de Justicia, hubieron momentos por las presiones a las cuales nos enfrentábamos, que en algún momento la sociedad civil, los que estábamos al frente de eso, no estamos hablando con políticos tradicionales, estamos hablando con el crimen queriendo introducirse a estos órganos, entonces tuvimos esta situación de dificultad. Así es que pedir que en la próxima elección de la Corte Suprema del Fiscal General del Estado, que va a ser en septiembre, tenemos a la Masi, que la Masi es un esfuerzo gracias a la presión ciudadana, pero su rol y su trabajo depende en gran medida, por la forma como está constituido el acuerdo, en que el próximo fiscal general pueda cumplir estándares de transparencia y pueda ser una persona que efectivamente tenga un compromiso con la ciudadanía, con el pueblo, con la justicia y desligado de cualquier vínculo criminal. Buenos días, mi nombre es Jaime López, vengo de El Salvador. Bueno, primero, el caso de El Salvador tiene muchas cosas en común con Honduras y Guatemala, la situación de la criminalidad organizada y de la corrupción. Igualmente tenemos muchos procesos judiciales contra funcionarios, incluyendo a un exfiscal general de la República. La hipótesis que nosotros tenemos en el caso de El Salvador es que los estamentos políticos y los grupos de interés más fuertes en el país tienen la intención de evitar que las instituciones funcionen. Y esto lo hemos observado claramente, por ejemplo, en 2009, 2010, hubo un decreto que obligaba a que las decisiones de sala de lo constitucional se tomaran por unanimidad, lo cual tenía la intención de bloquear que salieran resoluciones de existencia. Y precisamente ese es el temor y eso es lo que nos trae acá este día, es para que precisamente pongamos las miradas en el proceso de elecciones de funcionarios de Corte Suprema. El otro año, el proceso empezará más o menos en marzo y concluirá en junio, se renovará la sala de lo constitucional, que ha tenido un papel, digamos, distante del poder legislativo de los partidos y del órgano ejecutivo y que ha emitido fallos que obviamente han afectado a estos estamentos. Y estos estamentos constantemente están haciendo declaraciones para que esta sala cesen sus acciones, cesen sus resoluciones y pues no dudamos de que van a tratar de volverla inoperativa en la próxima elección. Para nosotros es importante los procesos de las condiciones de transparencia, porque aunque tenemos un proceso en el que el monopolio de la selección, depuración y nombramiento de candidatos no está dado a los diputados, sino que está desconcentrado en instancias nominadoras, en el caso particular de las asociaciones de abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura, ciertamente estas instancias tienen muchos problemas de opacidad. Tenemos muchas asociaciones de abogados que no rinden cuentas, no cuentan con mecanismos para la gestión de conflictos de intereses y hay evidencia que muchas de estas organizaciones se han constituido con la única finalidad y es su única función que pueden reportar de proponer candidatos a Corte Suprema. En el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, pues también, aunque ciertamente hay un proceso de evaluación de mérito, pero al final la decisión de quiénes son los nominados es una negociación entre los miembros del pleno, básicamente de apoyos cruzados. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, pues definitivamente la parte más crítica, porque ahí lo que opera es un sistema de veto. O sea, los candidatos que muestran mayor independencia, que muestran mayor competencia, basta que uno de los partidos políticos los vete y eso hace que básicamente su avance en el proceso de selección quede anulado. Al final los funcionarios que son electos son los que logran el consenso partidario en función no del interés de garantizar el acceso a la justicia y mayor independencia judicial, sino en función de que los funcionarios electos pues estén sometidos y respeten a las cúpulas partidarias. Como sociedad civil pensamos que contar con herramientas de transparencia y que estas herramientas sean recomendadas al Estado salvadoreño por una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería una importante herramienta para que podamos defender la independencia y la competencia en las futuras elecciones. Muchas gracias. Buenos días, por la cuestión de tiempo yo puedo... Before you start, since there's no other party, I think I'll give you three more minutes. Sobre la base de lo expuesto interiormente, presentamos a la lustre Comisión las siguientes peticiones. Que la CDH establezca, a través de su velatoría para la libertad de expresión, lineamientos que concreten el deber de transparencia activa de los Estados respecto de la información recibida, recaudada o producida con ocasión de los procesos de designación de altas autoridades de los sistemas de justicia. Particularmente solicitamos que tales lineamientos entaticen que los Estados deben publicar y poner a disposición de los ciudadanos toda la información disponible a través de medios accesibles y de forma oportuna y completa, de manera especial cuando se trata de mecanismos de designación de tipo político. Que en el caso del Estado de Guatemala, la Comisión solicite al Estado que informe acerca del cumplimiento de los estándares de transparencia y publicidad por parte de la Ley de Comisiones de Postulación Decreto 19-2009. Priorice el monitoreo del procedimiento de selección del próximo fiscal general de Guatemala por la importancia que esta designación representa para la continualidad de la lucha contra la impunidad en el país. Acompaña el actual debate para la reforma constitucional en el sector justicia, que significará la reforma sustancial de los mecanismos de designación de altas autoridades en Guatemala. Que en el caso del Estado de El Salvador, la Comisión solicite al Estado que informe acerca del cumplimiento de los estándares de transparencia y publicidad por parte de la normativa que regula cada una de las etapas del mecanismo de selección de magistrados de la Suprema Corte de Justicia. monitoreo y acompañe el procedimiento de selección de cuatro de los cinco integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, órgano clave para la protección de los derechos de las y los salvadoreños que se llevará a cabo entre noviembre de 2017 y mayo de 2018. Que en el caso del Estado de Honduras, la Comisión solicite al Estado de Honduras derrogar o reformar la Ley de Secretos Oficiales, ya que limite la transparencia, para garantizar contar con toda la información durante el proceso de selección de magistrados y fiscal general. Finalmente, solicite al Estado de Honduras le apuesta por una nueva legislación de la Judicatura para tener procesos de reclutamiento y selección de jueces y magistrados de manera transparente. Muchas gracias y estamos atentos a sus comentarios y preguntas. Gracias, Presidenta. Yo quería saber solo una particularidad técnica jurídica del caso de El Salvador. La primera selección se da por las dos instancias que envían los nombres a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa tiene una comisión política que puede depurar para hacer una busca de consenso. Es eso. Y un caso concreto que conozco incluso por noticieros de prensa de Ulises Rivas. También las personas pueden ser depuradas por algún otro mecanismo. ¿Cómo es el mecanismo general en el caso concreto de El Salvador? Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias. La duda que tengo es la duda con la cual creo que estamos todos trabajando con las dificultades implícitas en el tema más amplio. que es cómo se puede garantizar que las altas autoridades sean personas idóneas, no sufran de las influencias ni del crimen organizado, ni de los grupos corruptos. Y cómo se puede diseñar un sistema capaz de impedir esa penetración por parte de la corrupción, el crimen organizado y las influencias indebidas. Entonces, en el caso de Guatemala, el sistema que fue diseñado, la propia comisión en su momento reconoció el sistema como un avance. Y después, en la práctica, las manipulaciones y las disorsiones hacen el sistema de darle puntos. La forma de decidir cuántos puntos recibía una persona sin condiciones objetivas y cuántos puntos recibía una jueza, por ejemplo, muy reconocida con títulos en el exterior de altísimo nivel, mostraba que hasta los sistemas bien diseñados pueden ser manipulados. Entonces, le hago la pregunta, y ahí me imagino que no se va a poder responder en los minutos que le daremos. Y la pregunta más detallada, ¿qué podemos hacer nosotros? Tiene varias sugerencias que son útiles y vamos a estudiarlas. Pero sí, yo tengo la duda casi existencial. Si no es una cuestión de las personas y de todos los que están en el sistema, las personas que entran por las elecciones, que entran en el sistema político, ¿no? O sea, que cualquier sistema puede ser manipulado. Entonces, ¿cómo se puede avanzar? Y ahí digo, los 20 minutos que tenemos no van a alcanzar. Ese es un tema muy actual en los tres países que estamos evaluando. Entonces, lo que diría es que si pueden seguir analizando este tema y quisiera te sugerir que si pueden seguir desarrollando ese análisis junto con otros sectores de la sociedad civil. Digo, a mí me habría encantado ver acá universidades, ¿no? Creo que ese es un papel que los centros universitarios tienen que asumir. Porque no solo en esos tres países, en otros países vecinos del norte al sur del continente, es un problema que se enfrenta. Y creo que tenemos que buscar todos los recursos para llegar a soluciones más contundentes. Entonces, que sigan informándonos, que nos guíen y que busquen ampliar, ojalá, el abanico de instituciones involucradas en estas soluciones. Porque creo que son los desafíos actuales de las democracias nuestras en el hemisferio. Entonces, más un comentario que una pregunta. Gracias. Gracias. Comisional Vargas. Gracias, señora Presidente. Y primero, felicito a la sociedad civil. Porque como acaba de decir el comisionado Caballaro, esto es un problema que está presentándose en todos los países. Colombia en este momento padece la peor de sus crisis desde la semana antepasada por cuenta de esta circunstancia. La Corte Constitucional de Colombia fue permeada por la macro delincuencia. Y fue supremamente difícil, después de un larguísimo proceso, poder suspender al magistrado con el cual se había permeado la Corte Constitucional. La Corte Suprema también fue infiltrada. Y a pesar de que se supone que existen los mejores mecanismos de transparencia para la elección. Entonces, no sé, preocupa muchísimo y por eso la valía de la pregunta que acaba de formularle James Caballaro para saber cuál sería la mejor propuesta para hacer. Ustedes, esencialmente, piden transparencia, transparencia durante todo el proceso. Acceso pleno a la información sobre las hojas de vida y que las hojas de vida puedan quedar durante mucho tiempo a disposición de la sociedad para que esa sociedad pueda opinar. Pero lo segundo es que ustedes también dicen que si al final el Parlamento es el que va a tener la última palabra y tienen muchísimos problemas con respecto a la credibilidad que ofrece el Parlamento, entonces tendría esa segunda circunstancia. La idea sería saber si podemos pensar en un tema de cooptación dentro de las mismas corporaciones pero con procesos de transparencia y esa cooptación permitiría que la propia entidad, que ojalá no tenga ninguna contaminación de carácter político, de ninguna índole, ni que participe en la elección de ningún funcionario público, que esa cooptación le permita a la Corte pensar en sacar miembros de la academia, miembros del ejercicio y miembros de la carrera judicial. Yo creo que valdría la pena que reflexionemos en torno a eso y ojalá y de verdad sigamos insistiendo mucho porque como decía Calamandrey, ¿quién vigila al vigilante? Eso es muy importante saber quién vigila al vigilante de la sociedad. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta, y felicitaciones a la representación de la sociedad civil por iluminarnos con este tema. Dos preguntas prácticas en este caso. Ustedes mencionaron una estrategia de litigio que desarrollaron para acceder a la información sobre estos procesos. Nos gustaría saber los resultados, si fueron buenas prácticas o no y si nos pudieron proporcionar esas decisiones, cuáles fueron esas decisiones, porque es una forma de proteger el derecho a la información, el acudir justamente a un recurso efectivo. Entonces, esa información se nos pueden alcanzar. Y lo segundo, ustedes nos proponían hacer una suerte de guía sobre la transparencia activa en estos procesos. Y serían obligaciones de transparencia específicas. Ustedes han mencionado que el sistema tiene estándares generales sobre transparencia y acceso a la información. ¿Cuáles serían para ustedes los elementos específicos de transparencia que habría que tener en cuenta en esta suerte de guía con la que puede colaborar la relatoría y la comisión? Muchas gracias, señora presidenta. Para mí es un honor estar aquí acompañando a la Comisión Interamericana en el marco del acuerdo que se firmó en 2014. Yo tendría una pregunta, porque me consta, digamos, personalmente lo que ha sido en Guatemala el proceso. Quisiera saber qué es lo que ha funcionado en el proceso de nombramiento del Procurador de Derechos Humanos, que me parece un cambio, digamos, en relación al pasado. Segundo, quisiera invitarles, dos de los tres países tienen presencia de una oficina del alto comisionado, El Salvador no, pero, digamos, desde Panamá. Entonces, me parece que en este espíritu de cooperación con la Comisión Interamericana, el acercamiento a las oficinas para establecer también en loco un mecanismo de seguimiento sería idóneo. Y finalmente, quisiera saber también una pregunta de contexto, si en El Salvador han cesado los ataques a la sala de lo constitucional, dado que en varias oportunidades se han pronunciado los relatores de Naciones Unidas. Quiero decir que todos estamos conscientes de la importancia de los derechos y de la independencia, y tener una parte bastante segura de manera judicial, y que tengamos la protección para todos los ciudadanos. Y también tenemos esta parte de justicia nacional, que el proceso de la selección o elección de los mismos ha sido corrompido o mal utilizado. Y estamos viendo los ataques en estos estados y tenemos una opción bastante insegura para poder proteger la democracia. Entonces, me estoy muy agradecido a todos ustedes por estar presente, y me parece que es extremadamente importante. Pero también quisiera preguntar el tema este de transparencia, que es bastante importante, así como el tema de seguridad, la seguridad de tener a estos jueces una vez que han sido seleccionados y que puedan garantizar y que puedan estar protegidos para cualquier otro movimiento que pudiera corromperlos. Si son candidatos no corruptos, si son seleccionados, pero cuando estén al servicio, entonces también hay que protegerlos de la corrupción. ¿Y cuál es el avance que han tenido en ese sentido? Muchas gracias. Vamos a abordar las preguntas más generales, la pregunta del comisionado Vargasilva, la pregunta del comisionado Caballaro acerca de qué cosa puede hacer la comisión, porque sí hay muchas cosas que puede hacer la comisión, y una de ellas precisamente es el tema de esta audiencia. Estándares más específicos de transparencia, el establecimiento de esta guía, porque sí, en los países existen mecanismos políticos y los órganos políticos como las asambleas, los congresos, de por sí son órganos que tienen ciertos niveles de transparencia, pero estos niveles de transparencia no bastan, porque en la cultura política de estos países y en muchos otros también, las decisiones de designaciones son decisiones políticas, entonces no requieren fundamentación, bajo esta concepción no requieren explicación. Entonces, por ejemplo, no basta publicar listas, se tiene que publicar listas de seleccionados con los dictámenes que sustentan por qué esas personas están en esas listas. Al inicio de los procesos de designación, todos los antecedentes y hojas de vida que los candidatos presentan para ser evaluados también tienen que ser públicos, porque si no, la sociedad civil no puede vigilar. La obligación de motivar las decisiones, la obligación de poner órdenes de méritos en las evaluaciones. En el caso de El Salvador, por ejemplo, y ahí tal vez me estoy saltando un poquito, pero para que lo puedan entender, un proceso disfuncional en el que elige una asamblea de una preselección que viene de dos fuentes diferentes, dos, digamos, vías. La mitad de esa lista que va a la asamblea la elige el Consejo de la Judicatura, la otra mitad la eligen por votación directa los abogados. ¿Cómo saber que el más votado de los abogados es mejor que el mejor evaluado del Consejo de la Judicatura? Llegamos a mezclar peras con manzanas y no sabemos quién es el mejor. Y si no sabemos quién es el mejor, no podemos fiscalizar que la asamblea elija a los mejores. Entonces, este tipo de procedimientos disfuncionales, el establecimiento de un estándar que vete o que desaconseje el voto directo como mecanismo de preselección, que haga énfasis en la selección que sea técnica, por ejemplo, sería un gran avance. Pero existen también otros. Por ejemplo, el tema del recurso efectivo. En algunos países como El Salvador, y con eso atiendo la pregunta del comisionado Banuqui, ha habido experiencias de cortes que han controlado designaciones y han sido muy criticadas. De hecho, el caso del señor Ulises Rivas es una de ellas, que suelen presentarse ante la opinión pública como destituciones, cuando en realidad son simplemente impugnaciones de designaciones que no siguieron las pautas, no siguieron el procedimiento, no siguieron las reglas. Entonces, desde nuestro punto de vista, ese tipo de recursos deben existir y están respaldados por el artículo 25 de la convención. No tiene sentido establecer reglas de procedimientos y cuando se incumplen no se puede hacer nada. Entonces, tiene que haber algún mecanismo. Entiendo que no puede ser un mecanismo que pueda ser activado en cualquier momento. Tiene que haber, puede acotarse, puede establecer una impugnación, digamos, durante los primeros 30 días de la elección. Puede haber mecanismos para modular ese tipo de recursos que no afecten la estabilidad del sistema. Otro tema que puede hacer la comisión es formular estándares más específicos sobre los consejos de la judicatura. Los poderes políticos, cuando no pueden controlar las cortes, controlan los consejos de la judicatura y a través de ese mecanismo controlan las cortes. Entonces, los últimos 25 años tenemos consejos de la judicatura y el poder ha volteado a mirarlos y ha dicho, esta es la joya de la corona y los ha cooptado. Entonces, pero no existen en el sistema estándares específicos sobre los consejos de la judicatura y creo que es un tema que le deberían de prestar atención. Y, finalmente, el tema de los conflictos de intereses es como un tema también que podría ser desarrollado más a profundidad por la comisión. Existen, digamos, estándares que dicen que hay que mirar el mérito y las capacidades, pero no existe más detalle que es. Entonces, por ejemplo, debe, se aconseja o se desaconseja que personas que han tenido vínculos políticos puedan postular o es una prohibición absoluta o hasta qué punto debe razonablemente permitirse o no. Ese tipo de cosas que son muy determinantes para ver quién llega. O sea, lo que de manera general la comisión puede hacer es ir a detalle porque declaraciones muy generales sobre que los procesos deben ser públicos y transparentes a estas alturas ya no sirven tanto. Los tres países, los órganos que han funcionado, que han replicado la jurisprudencia de esta comisión en sus países, la Sala de la Constitucional de El Salvador y las fiscalías de Guatemala, El Salvador y Honduras, los buenos órganos están a punto de ser reemplazados en el siguiente, los siguientes 365 días. Entonces, se requiere ponerle ojo a esas designaciones y establecer estándares pronto para poder, para que la sociedad civil pueda controlar y verificar esos puntos. Perdón. Bueno, de manera acelera hablaré sobre la situación de las acciones legales. En el 2014, en Guatemala se presentaron acciones legales para frenar las elecciones de los magistrados que estaban señalados por casos de corrupción. Pero en este caso se presentó ante el máximo órgano constitucional que es la Corte Constitucional en Guatemala y se pudieron detener ciertas elecciones de ciertos magistrados. Actualmente, este año, en el 2017, como organización de la Corte Constitucional presentamos también una acción legal, que es una acción de amparo ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucionalidad. Bueno, se presentó ante un órgano, una sala que es un órgano inferior en el cual se presentó el amparo porque no teníamos acceso por parte de los colegios profesionales tener acceso a la información que estos generan porque ellos consideran que no son un sujeto que les afecta la ley de acceso a la información pública, sino que ellos únicamente dan información a los miembros que conforman cada colegio. Esto quiere decir que los demás miembros de la sociedad civil que no son miembros de esos colegios no pueden tener acceso. Entonces, se presentó la acción legal ante la sala de Corte de Apelaciones. Esta sala que fue electa en el año 2014, pues, como sabe, ellos no iban a votar a favor de esa acción legal. Se tuvo que apelar ante el órgano constitucional y aún estamos esperando la resolución del órgano constitucional. Entonces, sí, con estas acciones legales que desgastan al sistema legal guatemalteco, pues, no debería de ser, ¿verdad? Estos órganos deberíamos nosotros como sociedad civil tener acceso a esta información y no tener que presentar acciones legales para tener acceso. Gracias. Nosotros estamos desarrollando justamente un trabajo con una de las universidades en Honduras sobre ese tema de la idoneidad y posteriormente podemos agregar más, pero ahora mismo estamos trabajando y hemos acompañado a la MASI, a la Misión de Apoyo contra la Impunidad, en el nombramiento del Circuito Especializado Anticorrupción y la unidad fiscal como asociación. Fuimos los secretarios de ese proceso y por lo menos yo creo que se hizo un gran esfuerzo y es una experiencia que podría ayudar para reducir esos riesgos, porque al final hablamos de cómo reducir riesgos de que el crimen penetre a estos órganos y algunos de los elementos que para nosotros es importante. Por ejemplo, en el caso particular en Honduras nadie conoce el patrimonio de las personas que se postulan a esto. Para nosotros ese es un tema clave. O sea, las declaraciones patrimoniales deberían de ser públicas. No es posible que una persona que devengó salarios menores a los que hemos tenido muchos en este ejercicio de sociedad civil hoy son los grandes millonarios del país. Ese es un tema importante para tratar. El tema de conflicto de intereses. ¿A quién defendió? En el proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia con gran esfuerzo la sociedad civil hizo un mapeo para ver quiénes habían sido los clientes, por ejemplo, en el ejercicio privado de algunos que se estaban postulando y encontramos algunos abogados. Curiosamente, sus clientes fueron todos los capos del narcotráfico en los últimos años. No estamos juzgando que es un capo, sin embargo, ¿a qué interés va a defender una vez que se ha nombrado? Y se hizo un esfuerzo y se logró reducir esto. Así es que me parece que sí es un tema que tenemos que cómo garantizar que en la Junta nominadora puedan llegar al órgano político los mejores. Porque al final es cómo reducimos el espacio para que los políticos puedan tener una gama de candidatos buenos para poder elegir. Pero sí estamos desarrollando y trabajando un poco más sobre este tema. Primero, para cerrar lo que había comentado Úrsula sobre cómo es el proceso de selección en el caso de El Salvador. Efectivamente, son tres etapas. En la primera, los abogados inscritos hacen mediante elecciones abiertas hacen una selección de 15 candidatos. Esos 15 candidatos se remiten al Consejo Nacional de la Judicatura. Luego a esa lista el pleno del Consejo Nacional de la Judicatura suma otros 15 candidatos y esa lista de 30 se envía a la Asamblea Legislativa que es donde finalmente se depura. Cada tres años se eligen cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes y de esa manera se va renovando gradualmente la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a los ataques a la sala que preguntaba el señor Brumori, sí, en mi opinión, en opinión de nosotros, este año se ha incrementado o han habido manifestaciones más claras de ataques a la sala. Sin embargo, hay que reconocer que hasta el momento ninguna autoridad ha caído en desacato. Todas las resoluciones de la Corte y de la Sala de lo Constitucional han sido cumplidas. Sin embargo, y para mencionar un ejemplo, la última variante la tuvimos hace poco con el presidente de la República en una cadena nacional de radio y televisión criticando duramente una resolución de la sala de lo Constitucional y anunciando, llamando a la población a que él anunciaría medidas para detener ese tipo de resoluciones. Él finalmente después no pasó a más, pero sí estamos en esa tendencia. Y quería agregar que en el caso de El Salvador, igual que en los demás países, estamos acá tres organizaciones, pero realmente es un movimiento mucho más amplio de organizaciones de sociedad civil, de universidades y de gremios profesionales que estamos en esta lucha por la independencia de las instituciones de justicia y por los nombramientos de personas competentes para estos cargos. Gracias. 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 Sí, con respecto a su comentario de la seguridad, quisiera decir que estamos teniendo ciertos jueces en la Corte, especialmente en la Corte Constitucional, para poder aumentar la seguridad y eso ya por varios años. y esto es especialmente por las reformas que se han hecho. El Salvador, no. De los dos estados, El Salvador y Honduras. Perdón, únicamente me estaba referiendo a las reformas propuestas en Guatemala, pero mis compañeros de Honduras y El Salvador tendrán que hacerlo. por favor, agregue y someta toda esta información adicional y gracias por hacerlo disponible para nosotros. Así que otro tipo de información van a someter y que vamos a compartir con todos los representantes si están de acuerdo. Muchas gracias por esta audiencia tan importante, informativa y abundante. Sí, tenemos un receso de 15 minutos. ¡Gracias!